Este que voy a sacar es el micrófono Maono DGM20 R con R cigarro, R con R barril Este es un micrófono USB con cancelación de ruido y luces RGB pensado para entusiastas de los videojuegos Todo lo que escucharás en este video está grabado única y exclusivamente con este Maono DGM20 ¿Qué viene en la caja? Incluye un micrófono, un cable USB-C a USB-A o USB-C, manual de usuario y un adaptador de soporte para brazo Como te voy a explicar cuáles son las características de este micrófono necesitamos conocer sus partes para que sepas de qué te voy a hablar Este es el botón de la luz RGB Este es el botón de cancelación de ruido y de silencio Esta es la luz LED indicadora del estado Este es el filtro POP Este es el micrófono y la luz RGB Este es el cerrojo Este es el puerto USB-C Esta es la montura antivibración Este es el controlador de ganancia Este es el puerto de audífonos tipo jack de 3.5 milímetros Y este es el soporte para escritorio Conectividades USB y USB-C Tan sencillo como conectar y usar al grabar en una computadora de escritorio o portátil conectando el cable USB directamente Salida fuerte, sin distorsión y bajo consumo de energía Conectividades USB tipo A o USB tipo C con compatibilidad para Windows, Mac OS, Playstation 4 y Playstation 5 No, por si te lo preguntas, no es compatible con Xbox Si te interesa saber cómo suena este micrófono en diferentes distancias Ahí estoy hablando a una distancia de una mano Así suena a una distancia de dos manos Ahí estoy en esa distancia Y así suena a una distancia de mi brazo Reducción de ruido con un solo toque Con tecnología de cancelación de ruido Sonido estéreo Reproducción de sonido Nitida y precisa Este micrófono realiza realmente la cancelación de ruido Y capta la voz con claridad ¿Y cómo se escucha la cancelación de ruido en este micrófono? Para activarla Vamos a sostener durante dos segundos el botón de cancelación de ruido en la parte superior Al hacerlo, la luz LED indicadora del estado va a pasar de color verde a color azul Ahora, en este momento se activa la cancelación de ruido Para inactivar la cancelación de ruido nuevamente sostengo durante dos segundos en la parte superior el botón de cancelación de ruido Cuando lo haga, la luz LED indicadora del estado va a pasar de color azul a color verde Ahí está Para activar el modo silencioso lo que debo hacer es nuevamente sostener el botón pero durante un segundo Al hacer esto, la luz indicadora del estado, la luz LED pasará de color verde a color rojo Voy a oprimir activamente los clics de mi mouse para que se escuche el muteo Ahí está Y para inactivar el modo silencioso nuevamente sostengo durante un segundo el mismo botón Hasta que la luz LED pase de color rojo a color verde Luz ambiental RGB que se puede apagar El RGB se integra con cualquier configuración de iluminación para tener múltiples patrones para elegir Lo que te permite cambiar de modo cuando quieras Tienes a disposición tres modos RGB de efectos de iluminación que se pueden cambiar en cualquier momento Para cambiarlo, presiona durante un segundo el botón de luz RGB Al hacerlo, la luz cambiará de patrón en este orden Primero escoge entre los colores estáticos De rojo pasa a naranja Luego amarillo Luego verde Azul Morado Si vuelves a oprimir el botón Pasa a un degradado de color sólido dinámico Y luego un patrón degradado multicolor dinámico Que cambia cada que se apaga y enciende Para volver a iniciar en el color rojo Si presionas el botón durante dos segundos Apagarás las luces RGB Monitoreo de latencia cero en modo USB Equipado con un conector para auriculares para monitoreo de latencia cero Puedes monitorear tu propia voz en tiempo real a través de auriculares Lo que te permitirá grabar con mayor libertad Y hay una perilla de ganancia de micrófono debajo del micrófono Que también permite controlar fácilmente el volumen por ti mismo Si desplazas la perilla hacia la derecha Incrementará la ganancia del micrófono Si desplazas la perilla hacia la izquierda Disminuye la ganancia del micrófono ¿Te gustaría saber cómo suena en cada nivel de ganancia? Pues voy a empezar a desplazar la perilla de ganancia Hacia los diferentes lados Para que ustedes vayan registrando cómo se escucha Voy a desplazarla hacia la izquierda Para que vayan escuchando cómo va a ir disminuyendo la ganancia Ahí la tengo totalmente a la izquierda En el nivel de ganancia menor Voy ahora a empezar a desplazarla hacia la derecha Para aumentar la ganancia Y ustedes siguen escuchando Tiene que estar aumentando la ganancia Ya la tengo al máximo ¿Qué les parece? Este micrófono viene equipado todo en uno Con un filtro pop Que es este que tenemos aquí al frente Y un soporte antigolpes Si te preguntas qué es un filtro pop Es un filtro que se utiliza Para dispersar la presión de aire Que ejercemos cuando hablamos O cuando respiramos Pues precisamente este filtro pop Nos ayuda a controlar las BS Las PS Y las TS Así como también nos ayuda a proteger De salpicaduras de saliva Nuestro micrófono Toda una lección para jugadores El soporte antigolpes de 4 puntos Ayuda a recoger cualquier tipo de vibración Que puede ocasionar sonidos molestos en el micrófono ¿Y cómo es el piso de ruido de este micrófono DGM-20? Algunos micrófonos de este rango de precios Tienen problemas bastante graves con el piso de ruido Que por si no lo sabes No, no es el ruido que hace mi vecina del apartamento de arriba Cuando camina por el piso en tacones No, se trata de la suma de todas las fuentes de ruido Que hay alrededor mío justo en este momento Y que la mejor manera de captarlo Es quedándome en silencio Veamos Los micrófonos costosos Si yo me quedo en silencio Prácticamente no registran ningún sonido Cabe resaltar que alrededor mío Tengo un ventilador Dándome directamente a mí Y dándole directamente al micrófono Por lo tanto Cada vez que yo me quede en silencio Debería escucharse Ese sonido mezclado Con el sonido de los electrodomésticos De mi apartamento La nevera Yo vivo en un piso 10 Aquí abajo sobre la carretera Están remodelando Están repavimentando Toda esa sumatoria debería escucharse En el momento en que yo me quede en silencio ¿Qué les parece? Para el rango de precio de este micrófono Tiene buen o mal piso de ruido En conclusión Este micrófono tiene un montón de funciones Y suena genial por el precio Es que estamos hablando de 34 dólares con 99 Que es un precio realmente económico Para las funciones que ofrece Que para mi gusto Cumple muy bien Con lo que puedes pedirle A un micrófono económico De este rango de precios Si no quieres perderte futuros videos Te sugiero amablemente Que te suscribas a este canal No es más Por el momento Nos vemos en una siguiente oportunidad Chao limpues Gracias 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 Gracias.